El objetivo principal, para ya tener una principal puerta de entrada, el objetivo principal de esta reunión de intendentes municipales con el gobernador electo es informarle a los intendentes municipales sobre cuestiones que son básicas para los primeros meses de gestión. La situación financiera en la cual el equipo de transición ha encontrado la gobernación del Cabo Azul, la situación del parque de maquinarias con la cual va a contar el gobierno departamental a partir del 15 de agosto y por supuesto también el sistema de trabajo con el cual vamos a hacer el relacionamiento con los diferentes intendentes municipales de acuerdo a sus prioridades comunitarias. A partir de aquí, lo que nos espera luego de esta reunión preparatoria es que los intendentes municipales puedan organizarse y elegir entre ellos las autoridades que van a representar al Consejo de Intendentes Municipales y por supuesto nuestra apertura como gobierno departamental de trabajar con los 22 intendentes municipales del departamento alejados de cualquier diferencia política, de colores o de movimientos que pueda haber. Nuestra decisión es trabajar institucionalmente gobierno nacional, gobierno departamental y gobiernos municipales a través de sus intendentes y a través de este Consejo de Intendentes Municipales que se va a conformar de aquí a un tiempo no muy lejano. Muchas gracias y estamos abiertos también para cualquier consulta que tengamos. Gobernador, ¿qué tan real es que los campamentos del MOPC finalmente sea o esté a cargo de las gobernaciones? Porque la queja que se escuchó incluso hoy es que no está operativo en concordancia con las necesidades municipales. Bueno, gracias por la pregunta. Es un tema que hemos desarrollado ya acá en la reunión de intendentes municipales. Hay una predisposición total y absoluta del presidente electo Santiago Peña quien en conversación con el Consejo de Gobernadores del Paraguay nos ha confirmado de que convenio de cooperación mediante En este año 2024, en este año 2024, los campamentos de obras públicas de los 17 departamentos van a pasar a estar bajo la coordinación de las gobernaciones en la totalidad de los departamentos del país. En el año 2024 se va a proceder mediante convenios de cooperación y en el año 2025 se ha tomado la decisión de que esto ya sea presupuestario para que las maquinarias, los operadores, los combustibles y el programa de mantenimiento de caminos vecinales pasen ya a formar parte de los presupuestos de las gobernaciones y a través de las gobernaciones se coordinen los trabajos con los municipios de cada departamento. Anunció también que habrá compra de maquinaria. ¿Cuánto se encontraba de eso? ¿De qué maquinaria? Bueno, nosotros hemos hecho un relevamiento del parque de maquinarias con que cuenta la gobernación. Ya tenemos a través del equipo de transición el inventario completo y cuáles son nuestras necesidades. Esto es importante aclarar en un acuerdo entre el presidente Mario Aldo Benítez y el presidente electo Santiago Peña se ha tomado la decisión de que la Itaipú Binacional pueda financiar adquisición de maquinarias para las 17 gobernaciones del país. En este caso particular del gobierno departamental la adquisición de maquinarias va a ser por 825 mil dólares y la provisión de combustible va a ser por 175 mil dólares. Esto, aclaro, va a ser una licitación de la Itaipú Binacional. No hay transferencia de recursos, pero sí todo lo adquirido, las maquinarias y el combustible, van a pasar a estar administrados por los gobiernos departamentales. En el caso nuestro, hemos relevado la necesidad y vamos a tener que adquirir dos motoniveladoras. Se ha sugerido la marca John Deere para que sea adquirida. Obviamente, eso es una cuestión de oferta y demanda, pero preferentemente nosotros hemos solicitado John Deere o Caterpillar. Solicitamos también la provisión de una retropala que es muy útil para hacer todo el sistema de canalización y tiene una utilidad muy importante para los municipios y para la gobernación. También hemos solicitado la provisión de algunas camionetas utilitarias para que pueda desarrollarse el trabajo institucional y también hemos solicitado algunos tractores agrícolas con implementos para reforzar el parque de maquinarias agrícolas que tiene la gobernación y los municipios. En principio, toda esta información fue entregada al coordinador que en este caso es el gobernador de Cordillera quien es el que va a acercar esta necesidad a la Itaipú Binacional y en teoría también esto se estaría llamando a licitación en las próximas semanas porque al ser más cortos los procesos licitatorios de Itaipú el presidente Mario Ado Benítez tiene la intención de entregar esto antes de que culmine su periodo como presidente de la República. ¿Alguna otra consulta? Sobre otro tema, gobernador, el gran hospital que ya está en un 70% prácticamente ya usted tuvo la posibilidad de visitar porque es muy importante también esa gran obra. Gracias Rigoberto efectivamente sí hemos hecho la visita correspondiente al gran hospital hay unos avances muy importantes pero creo que más allá de hablar de los avances que tiene el gran hospital que para mí es algo fundamental es importante también hablar de que hoy nuestros parlamentarios que ya están en ejercicio del cargo se están ocupando de incorporar al presupuesto del año 2024 el equipamiento de lo que va a ser el gran hospital el gran hospital va a ser el hospital de referencia de especialidades vemos que tenemos una gran infraestructura pero nuestro mayor deseo Rigoberto mi querido amigo es que se cuente con los recursos suficientes para que se equipe ese nosocomio porque no nos sirve de mucho tener una gran obra linda, bien terminada y que no tengamos la respuesta al sistema de salud que hoy necesita el departamento Caguazú ¿La travesía urbana está dentro de tu canal? Bueno, ya que hasta el momento no se tiene una definición exacta sobre el trabajo Efectivamente gracias Julio la travesía urbana creo que es una necesidad yo entiendo que aquí están intendentes municipales de todo el departamento pero es una cuestión crítica para el coronel Oviedo el tramo original o la travesía urbana como lo denomina el Ministerio de Obras Públicas ya tiene un proyecto pero aún le falta el proyecto de factibilidad es un proyecto que ha sido diseñado por los estudiantes de la Universidad Nacional del Caguazú valorado aproximadamente en 10 millones de dólares que es el mejoramiento de la travesía urbana y en principio se habló de que 14 mil millones de guaraníes era el monto incorporado en el presupuesto de este año para el MOPC fuimos verificamos y efectivamente el presupuesto no está incorporado ahora en el estudio de la bicameral para el presupuesto 2024 se pretende incorporar el monto inicial para que el año que viene se haga el llamado a licitación y se inicie la obra de mejoramiento de la travesía urbana que son 8.6 kilómetros y que debería incorporar en él doble vía iluminación bicisenda y el mejoramiento del parque lineal que está ubicado ahí pasando el IPS de coronel Oviedo por último de mi parte el gobernador lo que están atravesando la gente de Puerto Europeo Ciudad Nueva también justamente bien sabido también sigue la lucha de los vecinos también usted como gobernador va a acercarse junto al presidente junto a las comisiones por supuesto ahí tenemos pendientes acuerdos que se han firmado entre las comisiones vecinales y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones un convenio como ese es un documento público reclamable el anterior Ministro de Obras Públicas Arnoldo Vins había establecido unas bases de acuerdos con estas comunidades luego eso fue refrendado por el actual Ministro Ingeniero Rodolfo Segovia y por supuesto que al ser un compromiso institucional la ingeniera Claudia que es la Ministra designada para el MOPC debe dar cumplimiento a esos acuerdos y tenemos la plena confianza de que este gobierno del presidente Santiago Peña va a dar cumplimiento a esos acuerdos a los que se ha llegado en su momento Gobernador ¿de cuándo va a funcionar la sede de Caguazú y qué operatividad va a tener? La sede de Caguazú va a funcionar desde el día siguiente a la toma de posesión queremos que una de las primeras resoluciones de este gobierno departamental sea justamente la puesta en marcha de la sede Caguazú que pretende dar respuesta a las necesidades principales de toda la zona de influencia de la ciudad de Caguazú que es la zona este aclarando siempre de que aquí no estamos hablando de una división del departamento sino que estamos hablando de optimizar los recursos para que no tengamos el famoso problema de tener que transportar una moto niveladora que está trabajando en Carayao y tener que llevar hasta Reserva Paraguaya Mariscal López lo cual lleva recursos tiempo y poca respuesta la idea es que podamos desdoblar la operatividad de la gobernación y que la gobernación del Caguazú pueda dar respuesta más rápida a estos compañeros que hoy están aquí que son los que siempre están más cerca de los problemas y más lejos de las soluciones los intendentes municipales